Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que todo está olvidado Que tu cielo azul está alumbiado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Podemos soñar Si no sientes que nadie te espera ¿Por qué no encontrarás la manera? Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que soy un recuerdo Y que tu interior está desierto Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo Y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Si algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Tiene sentido intentar Más información